Tenemos el balón bien agarrado, los pies abiertos como la anchura de los hombros. Diego, tú tienes que huir de Eduardo. Si ves que te va a coger, tienes la oportunidad de pegar tu hombro al de Borja. En el momento en el que tú pegues el hombro al de Borja, Alberto es el que sale. Y tú tienes que perseguir a Alberto. Si consigues darle antes de que se meta en el paquete, cambiáis. Pero no cambiáis los balones, simplemente cambiáis. Si tú entras por este lado del paquete, sale Alberto. Si entras por el otro lado del paquete, el que sale es Borja. ¿Quién persigue a quién, he dicho? Pues empieza. ¡Corre, Rodri! ¡Corre, corre, persíguele! ¡No, le has dado! ¡Venga, persíguele! ¡Vamos, vamos, Diego! ¡Agarrad bien el balón! ¡Gonzalo, agarra bien el balón! ¡Cambia de... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, no! ¡Sigue, sigue, David! ¡Agarra bien el balón! ¡No, no, Cuco, tú no! ¡Vuelve al paquete! ¡Es Emilio el que la lleva! ¡Emilio, Emilio, persigue a David! ¡Sigue, sigue!